Parecía, parecía que no estabas aquí Presente ya pudiese surgir Estabas aquí, deseaba Buscaba mi gemelo, sí Vienelo en remayo Del planeta el mejor Yo te buscaba Tropiezos varios sufrí Eras mi visión Y deseado por venir Cuando te vi No dudé Eras tú Mi amor de siempre surgió Desde entonces por ti Amor que se espera Amor ideal Amor que se entrega Una vez no más Ahora Ahora estoy completa Te confieso Te confieso Dependo de ti Estás aquí Eres mi guardián en el amor Mi amor sin condición Mi amor sin condición Mi disfie pasión Ahora que te siento Yo sé que es verdad Sé que es verdad Amor que se espera Amor ideal Amor que se entrega Una vez no más Una vez no más Y si estás aquí Y si estás aquí Te confieso